Hoy vamos a hacer unas riquísimas empanadas de verdura, vamos a utilizar lo que es brócoli, lo vamos a cocinar y una vez que lo hayamos cocinado tanto lo que es tallo y tronco de brócoli vamos a procesarlo, licuarlo o pasarlo por la mini primera hasta que nos quede como una pasta Después vamos a cocinar cebolla, morrón, zanahoria, le vamos a agregar semillas, unas cucharaditas, más o menos 3 de avena lo vamos a condimentar muy bien así queda riquísimo y vamos a preparar nuestras tapitas y así de fácil llevan estas empanaditas a cocinar y después si quieren pueden frizar si hacen mucha cantidad el relleno este mismo vamos a utilizar para lo que es canelones, pero en este caso le vamos a agregar ricota y frutos secos muy bien y aquí vamos a armar los canelones con este relleno riquísimo, muy sano, con verdurita que si lo acompañan con una salsa, la que ustedes elijan, rosa, boloñesa, blanca, queda espectacular a los chicos les encanta, igual les voy a dejar una ventanita donde hacemos los panqueques integrales comunes si te gustó el vídeo suscríbete a mi canal y activa la campanita si te avisa cuando subo un nuevo vídeo gracias por estar del otro lado, que andan muy bien y que disfruten esta maravillosa receta que les acabo de compartir gracias